Este es el Semanario Legislativo. En el marco del 50 aniversario del Estado de Quintana Roo, el Congreso del Estado estará realizando diversas actividades para fomentar la cultura e identidad quintanarroense. Se realizó la sesión número 10 de la Comisión Permanente, en la cual las diputadas y diputados turnaron a comisiones una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado. La 17ª Legislatura invita a participar en la convocatoria para el IV Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2024. Como parte de las acciones para dignificar los espacios del Poder Legislativo, se realizan trabajos de mantenimiento al edificio sede. Personal del Poder Legislativo participó en la plática Manejo de las emociones en el ámbito laboral, con el objetivo de establecer herramientas para el desarrollo personal y el abordaje de emociones en el entorno laboral, así como también brindar información para la identificación de las emociones. En el marco de las actividades por el 50 aniversario de Quintana Roo, se realizó la presentación del libro Gobernanza e Inteligencia Territorial para Resolver Conflictos Limítrofes, del autor Ignacio Alonso Velasco. Estas han sido las principales actividades desarrolladas durante esta semana. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales oficiales para que conozcas el trabajo que se está realizando en el Congreso de Quintana Roo y las acciones que se van a desarrollar en el marco del 50 aniversario de nuestro Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!